La tarde se tensa todavía más esta negociación entre los camioneros y la patronal. Cuarta reunión aquí en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales. Ya lo anticipó Pablo Moyano, el líder del sindicato, quien ha dicho que el conflicto de los neumáticos puede llegar a ser un poroto comparado con el que plantean los camioneros. Se trata de una negociación que tiene tres patas. Hablamos del sindicato de camioneros, viene a reclamar un 100% de mejora salarial por encima del 31% que ya percibieron como primera parte de la paritaria negociada en el mes de abril. Está la parte patronal que como monto total ofrece un 84%, o sea 53% por arriba del 31% ya abonado. Y está el gobierno como tercera pata que no solamente quiere laudar en este conflicto sino que quiere intervenir porque teme que si la paritaria se dispara a nivel global, anual, por encima del 100%, esto complique todavía más la pauta inflacionaria a nivel nacional y además provoque nuevos reclamos paritarios por parte de otros sindicatos que todavía no han accedido a la negociación salarial. Por lo pronto ya la Ministra del Trabajo, Kelly Olmos, quien ha debatido con Pablo Moyano a través de distintos mensajes que se mandan a través de los micrófonos, la propia Ministra del Trabajo dice que no sean insolidarios los trabajadores camioneros que siguen inflexibles en el reclamo del 131% nivel anual de abril de un año a abril del año siguiente. Y todavía, advierten los camioneros, no han pedido el bono de fin de año que ya lo vienen cobrando sistemáticamente desde hace 8 años y los consideran como derecho adquirido. Por lo pronto, en esta negociación de hoy, la cuarta de estas reuniones llevadas adelante aquí en Callao al 100%, no tienen la idea de plantear el bono de fin de año y sí reclamarlo más adelante sobre la fecha. Primero, quieren cerrar esta negociación paritaria que el Gobierno no quiere que sobrepase el 100%.